Mira, vamos a corregir de una vez antes de que se nos pase, porque tú decías que los Marlins salieron de agua de remojo de proyectar 100 derrotas y de una vez hablamos un poquito de béisbol, porque no solo de fútbol vive el hombre, por más que estemos en Mundial, seguimos muy pendientes de lo que pasa en las grandes ligas. Los Marlins al ganar 5 de 7 con todo y la derrota de ayer, pues mantienen una proyección en este instante de 99 derrotas. Yo lo había igualado, no sé por qué, una travesura de esas estadísticas, puse un número que no era, y había igualado el récord de los Marlins con el de los Rojos. Y resulta que no. No, es un pillín soy yo que me equivoqué. 28 y 44 es el récord actual de los Marlins y eso proyecta para 99 derrotas. Los Rojos sí proyectan 103, los Medias Blancas proyectan 106, los Reales proyectan 112 derrotas y los Orioles, que ya han perdido 50 juegos, proyectan 116 reveses. Así que, Broderick, hay 4 equipos que proyectan más de 100 derrotas y hay 4 equipos, cosa inusitada, que nunca ha ocurrido en la historia del juego, 4 equipos proyectan más de 100 victorias. Son ellos y los 4 están en la Liga Americana, los Yankees, los Medias Rojas, los Astros y los Marineros. Sí, es un movimiento estadístico bastante complicado, de todas formas todavía no hemos llegado a la mitad de la temporada. Pero ya hay una buena muestra, ya son alrededor de 70, un poco más de 70 partidos. Estamos casi en la mitad de la temporada. De todas formas, vamos a ver cómo cambian las opciones de poder ahora, en este mes que viene, que es el mes de los cambios, que es el mes de los movimientos para tratar de emparejar de quiénes y también tomar la decisión de quiénes son los que van a convertirse en vendedores y quiénes son los que van a convertirse en compradores durante esta temporada del 2018. Si los que están perdiendo se convierten en vendedores, pues van a perder más. Me deja tu último porque salga de mano y machado, ¿cómo hacen para ganar al final? Para no perder más de 110. Y por eso, y a lo mejor una cosa tiene que ver con la otra y es directamente proporcional. En la medida de que hay equipos muy, muy malos, entonces los equipos muy, muy buenos ganan más partidos, que están en la misma división porque juegan muchas veces juntos. Entonces cuando tú ves a los Orioles de Baltimore dando lástima, perdiendo casi 100, bueno, son el equipo que más ha perdido en la temporada. Y van a perder 116, me dijo usted, 118. O sea, la proyección. 116 los Orioles, 112 los Reales. Eso hace que la muestra se abra también para el lado de arriba, porque los Orioles juegan muchísimo, tanto con los Medias Rojas de Boston como con los Yankees de Nueva York. Igual pasa con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, igual está pasando con el equipo de los Rojos de Cincinnati para que haya este tipo de desviaciones de lo que es la normalidad. Y ojo, Texas también está cerca de proyectar 100 derrotas. Es la 97 y como digo, los Marlins 99. Claro, yo aparte estoy muy pendiente de eso de las 99 porque yo no lo he dicho aquí en Spian, pero tengo que decirlo en algún momento. Yo en Actualidad Radio dije que si los Marlins perdían 100 juegos me iba a pintar pelo de morado. ¿Qué pelo? ¿Cuál pelo? Mira, ven acá. Ya yo tengo 50, papá. Ya yo llegué. Ok, ok. No, no, ya yo te dije, ya yo llegué. Yo veo difícil que los Marlins no pierdan 100, lo veo complicado, lo veo difícil, aunque hay una tendencia que este equipo se está agrupando, está jugando mejor, está mostrando algunos argumentos como para pensar en esa posibilidad. Lo que dije al principio de la temporada es, este equipo no tiene más margen sino mejorar, porque este es un equipo que tiene mucho talento, muy muy joven, y yo no estoy diciendo que van a tener una temporada ganadora. No, no, eso nunca se dijo. Eso no va a suceder, pero de que no va a ser la temporada desastrosa que se avistaba al principio de la temporada no lo va a ser porque este equipo va a tender a levantar. Y tenemos muy buenas noticias con el bullpen. El bullpen ha estado trabajando mucho mejor. Formidable. Se consiguió una fórmula de que el bullpen y el bane no se van a ganar todos los partidos porque esa no existe. Pero fíjense que desde que nosotros, desde que se hizo el cambio y nosotros empezamos a hablar de que ya Brasilia no era el cerrador, de que se está usando a Barra Club como tal y se está modificando la forma en la que se para el bullpen de los Marlins. Oye, el equipo ha ganado, creo que de 11 ha ganado 8. Los últimos 11. Sí, de los últimos 7 ha ganado 5, exactamente. De 7, 5. Y viene de su mejor semana, de su mejor semana en toda la temporada. Los Marlins tuvieron dos semanas de 4 y 2 allá al final de abril, entre el 23 y el 29 de abril y luego comenzando mayo, del 30 de abril al 6 de mayo, tuvieron 4 y 2. Dos semanas buenas seguidas, positivas, pero esta es la mejor con este 5 y 2. Y uno mira un poquitico y allí tenemos las estadísticas, podemos entrar en eso de una vez, Broderick. A los Marlins en cuanto a estadísticas esta semana y uno observa eso, que el bullpen sigue haciendo un gran trabajo. Cal Barra Club tuvo 4 entradas, no permitió ningún hit, 5 ponches, un boleto y tiene un hit permitido en las últimas 14 entradas y fracción, salvo las 3 oportunidades que se le presentaron a Cal Barra Club. Adam Conley, 2, 2 tercios, un hit, ninguna carrera. Drew Steckenrider, 4 innings, 4 hits, ninguna carrera. Y Brad Ziegler, 4, 1 tercio, 2 hits, ninguna carrera. Allí tú sumas y son 8, 11, 15 innings del bullpen de esa estructura sin admitir ninguna carrera. De eso se trata, ese es precisamente el porqué yo digo que los Marlins han venido mejorando y este es un bullpen muy joven, jovencísimo. Excepto Ziegler. Excepto Ziegler, excepto Ziegler. El bullpen de los Marlins en este momento en cuanto a carreras permitidas, a ver, en la Liga Nacional sigue siendo el que más carreras ha permitido durante el año, ¿ok? Durante este año sigue siendo el que más carreras ha permitido con 157 en la Liga Nacional y tiene una efectividad anual de 5,09. Así que aún hay mucho trecho que recorrer para nivelar estos números, pero si se nivelan y se llevan a un porcentaje más o menos intermedio, yo creo que este equipo va a mejorar y mucho. No han estado perdiendo los partidos por una carrera, los han estado ganando, han estado haciendo el trabajo encomiable en las últimas semanas, así que yo creo que por ahí van los tiros, mi querido amigo. Por fin José Ureña ganó un duelo de picheo, por fin se le dio a su favor, eso fue contra los Orioles de Baltimore en la serie en Baltimore. Lanzó su mejor partido de la temporada superando en el duelo a Kevin Gaussman. No fue que recibió gran apoyo, 2 a 0 fue ese partido, más o menos ese es el apoyo, incluso menos. Él tiene 2.4 carreras cada vez que él lanza, bueno fue menos, pero esta vez él no admitió ningún tipo de libertad y derrotó a Baltimore en su casa con 8 innings de labor, 3 hits, un boleto 4 ponches para adjudicarse su segunda victoria de la campaña. El dominicano José Ureña. En este mes los Marlins y su picheo en general tienen 8 victorias y 8 derrotas, con 4.25 de efectividad en lo que va de junio, en 16 partidos, tienen 5 salvados en 5 oportunidades. Mira cómo ha cambiado las cosas, 5 salvados en 5 oportunidades el equipo de los Marlins en lo que va de mes. Así que bueno, bien ¿no? Sí, cómo no, claro que sí. Hay una mejoría. Hoy va Caleb Smith, quien estaba en la lista de permiso, pero regresa a tiempo para hacer la apertura de hoy. Eso indica que los Marlins tendrán que hacer un movimiento, sacar a alguien del rostro o bajarlo a ligas menores. Probablemente sea Merandi González, quien ayer hizo un relevo largo de más de 4 innings y no va a estar disponible. Entonces lo más probable es que sea él a quien bajen a ligas menores. Debutó el otro draft de regla 5, Brett Graves, con un tercio, sacó su out sin problemas. Este es otro muchacho de buen potencial, tomado en el draft de regla 5 junto a... Junto no, los dos drafts de regla 5 fueron él y Eliezer Hernández. De cara a esta campaña, en un equipo en reconstrucción, valía la pena quedárselos a ambos, como ocurrió con Hernández, que comenzó en la lista de incapacitados. Y Graves, en los últimos días de los entramientos primaverales, tuvo un problema en la ingle. Comenzó en la lista de incapacitados y recién se recuperó a ver qué muestra Graves. Y en la ofensiva, Broderick, los mejores fueron, durante esta semana número 12, JT Real Muto, quien bateó de 27-10, con 3 on-rones, 6 remolcadas, 3-70 de promedio. 8 carreras anotadas. Brillante. Yo no sé si esos numeritos, la verdad no he mirado el contexto de quiénes pueden ser los jugadores de la semana o quiénes compiten. Pero los de Real Muto son como para tenerlo en cuenta, a ver si puede llevarse la distinción en la Liga Nacional. Luis Brinson sigue dando señales de recuperación, dio 7 hits en 23 turnos. Te puedo dar números, números impresionantes. Yo creo que este es el mejor de la semana. Marcelito Ozuna. Tiene 10 hits en 22 turnos para 455 de promedio, con 4 on-rones, 8 empujadas, 10 hits, 4 anotadas. Ahora sí, solamente se punchó 3 veces. En esos 22 turnos ha mejorado bastante. No, se prendió entonces Marcelo Ozuna y si con esos números pareciera indiscutible que el premio recaiga en él. Decía entonces de Brinson, que sigue evolucionando, dio 3 triples en la semana, incluyendo 2 en un mismo partido. Remolcó 5, 304 de promedio para Brinson. Derek Dietrich, batió para 2,80. Brian Holliday en las pocas opciones que tuvo, 2,73. JT Riddle, 263. Justin Boer, con todo y que no, batió para mucho promedio de 2,14. Remolcó 6 carreras, 4 ayer en una causa perdida. Ayer pegó un par de on-rones Justin Boer, pero los Marlins perdieron ante los Orioles. Y no hablaste de Anderson, pero Anderson conectó a un on-rón empujando 4 carreras. Se envasó 5 veces por bola, además de que batió para 2,59, su porcentaje de envasado encomiable. 3,82 para el joven tercera base del equipo de los Marlins. A mí me parece muy bueno ser 3,82 para un hombre que tiene cierta dosis de poder y sigue trabajando para ser el novato del año de la Liga Nacional. Tiene los números y cada semana a semana se mantienen allí. No son números extraordinarios ni estrambóticos, pero son números muy buenos. Está en carrera, sin duda está en carrera por el novato del año. Starling Castro estuvo frío de 29,5, 172 de promedio. Miguel Rojas también de 13,254. Con Miguel Rojas hubo preocupación de ir a la lista de incapacitados, pero afortunadamente se recuperó del golpe en una de sus manos y va a eludir hasta ahora con el día de descanso que le dieron sábado y domingo ya probablemente hoy esté de vuelta a la alineación Miguel Rojas. Desde que lo pusieron en la tercera base no le da un palo a nadie, a Miguelito Rojas. No es circunstancial. Y era la impresión de que ya es una cuestión estructural, porque al principio parecía circunstancial que lo hubiesen movido y que eso hubiese ocasionado algún problema. Pero no, parece ser estructural. Parece que ya es una cuestión de preocupaciones que puede tener Miguel Rojas. Quizás ya no se sienta parte fundamental del equipo. A mí cuando a ti te dan desde entrada, te dicen, bueno, tú eres mi short stop, como le dijeron a él, y de repente a primeras de cambio pasa cualquier cosa y te mueven de allí, tiene que generar cierta preocupación, porque en realidad no soy tu short stop, en realidad sigues pensando en mí como un utility. Pero es que es lo mejor para el equipo y él sabe que parte de su función en los Marlins es ese espíritu de sacrificio, de actuar en pro del equipo. Pero mira cómo bajan los números. Bueno, puede tener conexión, puede tener vinculación. No necesariamente, puede ser simplemente una coincidencia. Pero sí, en esa coincidencia, casualmente, su descenso con el promedio ha sido desde que salió del campo corto para pasar a la tercera base. En los últimos 15 juegos tiene promedio de 104. Miguel Rojas 5 hits en 48 turnos. Es demasiado brutal el cambio, es demasiado, demasiado abrumador el cambio que ha sufrido en su bateo Miguel Rojas, que sigue siendo un buen defensor, pero no sé si puede haber un mal feeling con esto, no sé si... De parte de él no, de parte de él yo estoy seguro de que no, de que él lo asume bien. A lo mejor lo siente el interno, no lo expresa, pero a lo mejor lo siente el interno, que puede haber un mal feeling, porque es que... Si fuera la primera vez para él, pero es que él era eso, él estaba conceptuado como el utility del equipo. Pero le dijeron, tú eres mi short store, y a lo mejor sintió, por fin, cambié de estatus. Ya soy el short store de todos los días, entonces resulta que se lesiona a Prado, y en vez de buscarse un tercer abase en las menores, suben a Riddles y le quitan el puesto a él. Era el movimiento lógico que tenía que hacer los Marley, porque Max Riddles estaba bateando muy bien en Ligas Menores. Sí, cómo no, pero cómo lo siente él, esa es la prueba. Puede ser, sí.